Nathalie Humaña, de la Casa de los Famosos, fue la más reciente eliminada del reality contando con un 11% de los votos. Por supuesto, la noticia de su salida terminó siendo toda una sorpresa para ella, quien le costó varios minutos de asimilar la información. Luego de dejar nominado a Colotauro, la actriz llegó al After Show y entre lágrimas confesó que Alejandro Estrada es su vida entera al salir del reality. En medio de diversas preguntas sobre lo que vivió durante su paso por la Casa de los Famosos, la actriz aseguró que los primeros días van a ser algo complejos para ellas, pues ya tenía una rutina en donde hasta la más mínima cosa le terminaría haciendo falta, sin embargo, es una realidad que tiene que asumir con lo que venga, pues se siente preparada. Asimismo, Lina no pasó de largo una de las preguntas más esperadas ahora que está fuera de la Casa de los Famosos, sobre si hay posibilidad de salvar su matrimonio con Alejandro. Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he hecho hasta el cansancio, lo que pasa es que yo ya no sé dar vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas para nuestras vidas. Humania reiteró que quiere que Alejandro Estrada tenga las mejores cosas, pues se lo merece, como lo he reiterado en pasadas ocasiones, además aseguró que emocionalmente ella no estaba dando todo, pero se perdía en la carita tan linda del actor, pues según ella, él era quien remaba dentro de su relación, mientras que ella se quedaba en el camino y no quiere que Estrada le tenga que jalar. Es muy duro lo que estoy diciendo, porque voy a estar sola, tengo hábitos con él mi vida entera. Las declaraciones de Natalie fueron interrumpidas por Roberto asegurando que si su vida gira en torno a Alejandro, a lo que la atriz respondió asegurando que así era. A pesar de sus declaraciones, ahora mostrándose un poco más frágil que cuando estaba en la Casa de los Famosos, reiteró que va a asumir cada una de las cosas que vengan, pues tiene claro que su prioridad es su felicidad y es una mujer con un buen corazón. Por lo pronto, las redes aseguran que Umaña podría regresar teniendo en cuenta que Sebastián abandonó la competencia.